... Muy buenas tardes, bienvenido a una nueva edición del Farma Deportivo... ...hoy pues vamos a hablar un poquito de enelación de Waterpolo... ...y claro, para hablar de enelación de Waterpolo hay que hablar del caballo... ...y para ello nos hemos traído uno de los máximos ponentes del culo hoy en día... ...Sergio Aguilera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Sergio, una temporada que nos hemos quedado casi casi en todo, ¿verdad? Con la miel en los labios, tanto con los chicos como con las chicas. Sí, sí, hemos hecho, yo creo que ambos equipos han hecho una buena temporada... ...una temporada de notable alto y la pena ha sido que no hayamos podido llegar un poquito más lejos. En las dos categorías nos quedamos a un gol. Sí, sí, con los chicos nos quedamos a un gol de poder jugar la promoción de ascenso. De hecho, somos el único equipo que ha conseguido ganar a Ruiz este año... ...que es el que ganó la promoción a San Feliu, el equipo de categoría superior... ...y las chicas han quedado a un gol de poder empatar el partido y luego jugarse a los penaltis... ...que yo creo que podían haberlo conseguido. Una vez se gana, otra se pierde, así que hay que aceptarlo y seguir trabajando. Una temporada ciudad típica por el tema de la pandemia, pero bueno, el caballo ha trabajado bien... ...y ha estado, sobre todo en la masculina, entre los mejores de España. Sí, es cierto, con todas las dificultades, confinamientos diversos que hemos tenido... ...tanto los chicos como las chicas y todas las dificultades que se han ido planteando... ...a lo largo de la temporada, yo creo que las hemos ido salvando bien... ...y bueno, ya hemos podido competir a un buen nivel. El equipo con mucho compromiso, ¿verdad? Sí, es cierto, todos los deportistas, tanto del equipo masculino como del femenino... ...y del resto de categorías, han venido a entrenar diariamente... ...y bueno, pues ahí seguimos trabajando para ya pensar un poquito la temporada que viene... ...y marcarnos por lo menos los mismos objetivos. Incluso recordamos el día del partido con el Rubí, si no me equivoco... ...que fue cuando fue el fallecimiento del padre de Paco Molina... ...de aquí le mando un recuerdo, cómo se comprometió a jugar el partido pese a la situación, ¿verdad? Sí, eso dice mucho de lo que es Paco, no solo como deportista, sino como persona... ...y la implicación que tiene con el equipo y con el club. Aunque no lo hubiera hecho, como ya dijimos en su momento, no tenía que demostrar absolutamente nada... ...pero estuvo por encima de las circunstancias y bueno, dio todo lo que tenía dentro... ...para intentar que consiguiéramos el objetivo, la pena es que nos quedáramos a un solo gol. Y un lujazo tener a una subcampeona, a una campeona de grupa como Lorena Miranda en el equipo femenino... ...aunque no esté en su mejor forma, ¿no? Cierto, cierto. Lorena intenta entrenar casi todos los días, viene muchas veces con el equipo absoluto masculino... ...a mediodía a entrenar con nosotros y ha sido un refuerzo de lujo, lo que pasa es que no lo suficiente... ...para conseguir el objetivo. La verdad que los equipos a los que nos hemos enfrentado... ...había uno que estaba muy por encima de todos, que era Molins de Rey, que ha demostrado que es un claro aspirante al ascenso... ...luego los otros tres equipos hemos estado en un gol, porque Echeide le ganó de uno a Chiclana... ...a Chiclana empató con nosotros y le ganamos a los penaltis y Echeide nos gana a nosotros también de un gol. Así que, bueno, contentos con el sabor ese agriduce que decía al principio... ...porque es verdad que se ha competido bien, pero no hemos podido llegar un poquito más lejos. ¿La escuela está funcionando ya bien o con el confinamiento... ...o como en otros deportes ha habido perdiendo efectivo por el camino? Hemos perdido efectivos, como es lógico, ya no porque los chicos se hayan quitado... ...sino porque con los aforos limitados y reducidos exactamente, pues no podíamos abarcar... ...demasiados deportistas en la misma franja horaria y además tenemos que conciliar el deporte de competición... ...con la actividad social propia del club, entonces hay que dar cabida a todo el mundo. ...pero hemos estado trabajando bien, no en las mejores condiciones, pero bien... ...y bueno, pues de hecho ahí el equipo Alevín y el infantil están en semifinales del Camarote Andalucía... ...el equipo cadete juvenil ha tenido que plegar por el quinto o sexto, no hemos conseguido meternos entre los mejores... ...es una temporada discreta y esperamos que el año que viene esto haya pasado ya y volvamos al 100%. Bueno, ya hemos visto en el equipo masculino que a jugadores que hace un par de temporadas... ...estaban en el equipo cadete juvenil y ya están en el primer equipo, o sea que hay relevo regeneracional ahí. Sí, sí, van incorporándose, de hecho en el último partido contra Rubí teníamos dos juveniles y dos cadetes en el banquillo... ...o sea que esto quiere decir que seguimos apostando por nuestros jugadores y que tienen cabida en los primeros equipos. Esto tiene que seguir así y evidentemente para intentar aspirar a cotas mayores tienes que reforzarte... ...pero sin olvidarte de los tuyos, de los jugadores de la casa que son los que al final van a estar siempre... ...y los que no es que lo sientan más que el resto, pero los que están siempre al primer cañón. Y que siempre el caballo ha apostado por la gente de Ceuta. Sí, sí, eso es indudable. Eso es indudable. Es cierto que en los últimos años nos hemos reforzado con tres o cuatro jugadores... ...pero es que es la única manera de poder competir de igual a igual con equipos que aspiran a lo mismo que tú... ...que es intentar jugar en la máxima categoría del WPN. Si nos conformáramos con jugar en primera o en segunda seguramente que solo con los jugadores de casa tendríamos suficiente. Pero si queremos aspirar a jugar en la máxima categoría es imprescindible que tres o cuatro jugadores... ...te den ese salto de calidad que necesita el equipo para poder competir a ese nivel. El equipo ha estado a un alto nivel. ¿Se ha echado menos afición? Pese a que se ha llegado a ganar el grupo y a jugar en la fase de ascenso, pero ¿se ha echado menos aficionado? Claro que sí, claro que sí. Eso siempre es un golito más, como decimos nosotros. Tener a la afición y a tu gente animándote y apoyándote en cada partido es muy importante. Eso te da un poquito de alas y te hace sentir más seguro. Entonces lo hemos notado, pero como todos los equipos. O sea, esto no ha sido una cosa solo nuestra, sino de la mayoría de los equipos durante todo el año. Al final, sí el último partido pudimos contar con público. En otro sitio se abrió un poquito antes las restricciones y ya había público en las dos o tres últimas jornadas. Pero todos hemos competido más o menos en las mismas condiciones. Y yo creo que eso no ha sido determinante, pero sí que evidentemente influye, pero nos influye a todos. Y ahora dejando un poquito el water polo, en natación, toda la semana en los campeonatos participantes, batiendo récord, logrando títulos, o sea que la natación también funciona. Sí, la natación desde hace unos cuantos años, aunque hay nadadores de natación caballa en el grupo de tecnificación de la federación, es la federación de natación de Ceuta la que lleva un poquito más el peso en cuanto a esa disciplina deportiva. Tenemos un técnico que lleva a ese grupo de nadadores, que ya compiten a nivel andaluz y a nivel nacional, donde vamos a tener dos representantes este verano en el Campeonato de España. Pues también hay una escuela donde estamos empezando a captar niños para que se incorporen a esos equipos de competición. ¿Tendremos en verano escuelas de water polo como habitualmente o es una cosa que está en el aire? No, tenemos, tenemos. Este año tenemos escuela de natación, tenemos escuela de water polo y no a pleno rendimiento, pero por lo menos la tenemos y intentaremos ir captando chicos y chicas jóvenes para irlos metiendo en los equipos de competición. El water polo goza de buena salud, indudable, lleva años con buena salud, el trabajo tuyo por detrás, bueno, por detrás se está viendo. ¿Qué le falta? ¿Le falta algo a tu gusto para que sea un poquito de plus, para estar un poquito más por encima de algo? Sí, sí, evidentemente, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Nosotros tenemos una estructura técnica limitada, que bueno, que tenemos entrenadores que me echan una mano y que nos ayudan en el día a día, pero evidentemente sí que podemos mejorar en esa faceta y en eso estamos. Cuanto más profesionalizada esté la estructura técnica, mejor se trabaja en las categorías y esto, pues al final, lo que vas nutriendo a los primeros equipos y jugadoras de más calidad. Hemos visto jugadores de hasta hace poco, como Juan Ramón León, dirigiéndote al equipo femenino. Claro, claro, claro. Ya lleva Juan Ramón haciendo un gran trabajo con el equipo femenino durante cuatro o cinco temporadas y bueno, prueba de ello es que este año por fin nos volvimos a meter a la fase de ascenso y hemos estado peleando ahí. Siempre decimos que Ceuta es muy pequeña, hay menos donde elegir y eso es una desventaja con el resto de ciudades y comunidades, ¿verdad? Somos lo que somos y tenemos los recursos que tenemos. Evidentemente la población es la que hay. Somos 70.000 o 80.000 habitantes los que estamos aquí en Ceuta y se practican muchas disciplinas deportivas, casi todas. Entonces la competencia es alta porque hay mucha oferta de deporte de competición, donde hay deportes que además están compitiendo muy bien y haciendo muy buenos resultados y eso pues hace que no puedas optar a tener el número de niños y niñas que a ti te gustaría. Pero yo creo que en ese aspecto no nos podemos quejar porque, como decía antes, el trabajo es siempre mejorable pero es bueno y no solo en waterpolo sino en muchísimas más disciplinas. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por habernos contado un poquito cómo está el waterpole, cómo está el caballa y desearte lo mejor del logro para la próxima temporada y felicitarte por lo conseguido en esta. Muchísimas gracias a vosotros por la atención prestada como siempre y ha sido un placer, Juan Carlos. Y a todos ustedes pueden plazar para el próximo martes para una nueva edición del Farmacortivo. Buenas tardes.